La Biblia Cava ¿Y tú? ¿No ayudas? Aunque acabara y su naño no aparecería ¿Por qué? Porque aquí dentro no están los dólares ¿Y tú esperabas que confiara en ti? Doscientos mil dólares es mucho y tenemos que ganarlo y tú esperabas que confiara en ti? ¡Gracias! 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 Corson había dicho tan solo la tumba sin nombre junto a la de Stentor. Cava. Cava. Rambio, nos paga 250 mil. Rambio, no te pagares 200 mil. No, no, no. Estás bromeando, ¿la rubio? Me quiere gastar una broma, ¿eh? Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, tuco. Otra vez, como en los viejos tiempos. ¿Mitad para ti? ¿Mitad para mí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Saben de quién eres, hijo? ¿Eres un hijo de mil personas? No, 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 no. Gracias por ver el video